1, 2, 3, 5, 4, 3, 2, 1, ¡Puerto Rico gana! ¡Puerto Rico gana toda la semana con Alex D. James! ¡Puerto Rico gana toda la semana! ¡Puerto familia, comienza tu programa favorito! ¡Puerto Rico gana! ¡Y llegó el momento de pasarla bien y divertirse con ustedes, el más querido Alex D. James! ¡Toma, maestro! ¡Siete en punto! ¡Estamos en vivo! ¡Súbelo, maestro! ¡Vamos arriba, viejo! ¡Vamos arriba! ¡Mucha, mucha, mucha cosa buena! ¡Estamos en vivo! ¡Eh, eh, eh! ¡La vida buena! ¡Buenas noches, Puerto Rico! Esto es Puerto Rico gana hoy un montón, un montón de dinero por vía llamada telefónica, por vía Zoom, por vía Skype, todo desde su casa. Así que preparado todo el mundo, pendiente a las llamadas por vía Zoom, Skype, por vía telefónica. ¡Hoy la vamos a pasar! ¡Oye, productor! ¡Déjame ir un momentito donde Adolfo! ¡Te vi hoy! ¡Te vi hoy en Alexandra a las 12! ¡Con Alexandra allá, con Tamara! ¡Pegándotelas! ¡Gracias a Alexandra y a la producción que me invitaron! ¡Oye, pero te vi con chaqueta, una chaqueta bien puesta ahí, allá! ¡Tama! ¡Míralo ahí, míralo ahí! ¡Míralo, míralo! ¡Qué hecha! ¡No es por nada! ¡Ahí! ¡No es por nada, pero! ¡Mira Tamara, qué guapa está Tamara ahí! Porque te estaba representando, entonces tenía que ir bien vestido. ¡Fíjate, tú sabes qué! Que yo vi esa entrevista y en ningún momento hablaron de mí. ¡Solamente hablaron de un trío! ¡No! Sí, yo dije, pues está bien, pues por lo menos Adolfo me va a enviar un saludo, ¿tú sabes? No, porque fue que Alexandra se salió del libreto. Ajá. Porque estaba, pautaba un montón de preguntas tuyas. ¡Ah! Y se salió del libreto y claro, yo no veía el momento de meterla ahí como que ¡Uy! ¡Saludos a Alex! Pero igual estás bien molesto con vos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por mí? Sí. ¿Por qué? Me mandaron un montón de fotitos, memes y todo con yo pintado toda la frente. ¡Está graciosito! Quedó bueno, quedó bueno. Es que tú me tiraste con la pistola esa de aire. Este, me diste duro con eso. Vamos a decir que estamos uno a uno por ahora. ¿Por qué? Viene el desempate. Mira, recuerden que lo que teníamos, que íbamos a semanalmente a alguien que está reinventándose o echando para adelante, nosotros lo íbamos a apoyar en este programa. De eso se trata, Puerto Rico gana. Y nos estuvo curioso, estos chicos, llaman Doroteas, Doroteas Pizza Restor. Mira, ustedes tienen la pizza y entonces tú la pides para tu casa y mira, te envían todo. Entonces tú te entretienes en tu casa, tú te entretienes y haces la pizza con los nenes. ¿Y sabés otra cosa que tienen que está súper buena? ¿Qué? Es que los sábados hacen un live para que te enseñen con estos elementos que hacer. Obviamente que te enseñan para que tú hagas la pizza en tu casa. Esto está súper, súper chévere, así que lo puedes conseguir en Instagram y en Facebook, así mismo Doroteas. Y está el teléfono para que te estén para ellos. Ahí lo van a llamar un montón, como la espanadilla. Como a Juan Carlos. Yo lo llamé a Juan Carlos y oí cómo está. Y la verdad que es bien bueno eso porque... Porque uno arranca, uno arranca ahí. Arrancó, ahora hay que trabajar y ponerse al día. Para esos comerciantes, vamos a poner el QR Code y la dirección para que nos envíen los datos. Y vamos viendo para nada, para ayudarlos. Realmente no tiene costo nada. La idea es ayudarlos a que echen para adelante. Perfecto, perfecto. Pues vamos a empezar a jugar, vamos a empezar a ganar dinero. Obvio. ¿Me vas a decir algo adicional? No, no, no. No, porque tú estás ahora en pantalla, mucha gente. Tú sabes que está algo bien importante. No, 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 no cambien. Quédate. La gente después coge pantalla y después se vuelve por ahí. Tranquilo. No, pero ¿sabes qué, Alex? Yo te quiero decir gracias porque la verdad que Alex fue el primero que me empujaba ahí como... Y la verdad que está bueno porque uno puede hacer un montón de cosas buenas para ayudar. No, y la gente le encanta y nos ven y nos conocen que aquí realmente, además de trabajar, la pasamos bien. Y nosotros es realmente nuestra familia porque nosotros todos los que estamos aquí vamos a la casa y venimos para casa realmente nuestra familia y nos cuidamos mutuamente y de corazón. Queremos mucho a los técnicos, a todos los camarones, a la producción, al sonido, al muchacho allá arriba que nosotros estamos conscientes que sin ustedes esto no es posible. Y la buena vibra. Para mí es importante en un sitio tener buena vibra, tener esa energía porque si no hay problemas. Esto es como la escuela, el primer día de clase que uno siempre quiere llegar a ver qué pasa. Ajá. Todas las noches como que quiere llegar a ver con qué venimos ahora. Pero Telemundo es otra cosa. Totalmente. Vamos a jugar, señoras y señores. Dímelo, Jenny. Vamos a hacer gracia nuestra gente de Nuke que viene con tremendo party este viernes. Oye, ya falta poco para el Nuke Virtual Prom. Es este viernes 22 de mayo a las 8 y 30 por Facebook Live de National University College. Nuestros seniors no se quedan sin tener la experiencia del prom y Nuke los trae para ellos. Entonces, conéctate que estaré regalando premios. Además, la música la pone DJ Velcro y la gran participación, ya se puede decir, especial de Rauw Alejandro. Eso es, este viernes a las 8 y 30. No te lo puedes perder. Y hoy saludamos a la escuela Pablo Casals en Bayamón, la clase Venus 2020. Muchas felicidades. Muy bien. Bueno, ya estamos listos para jugar, señores y señores. Cierto y falso por 200 dólares. Tengo por vía Zoom a Johanna. Johanna, buenas noches. Sí, buenas noches. Johanna, ¿cómo estás? Bien. Mira, la bebé. ¿Cómo se llama la bebé? Johnny Chalice. Johnny Chalice. ¿Y con quién tú estás ahí además de la bebé? Mi marido. ¿Con tu esposo? Pues mira, si quieres, para que sea más fácil, Johanna, dile a tu esposo que se ponga el audífone en la otra oreja y se vaya por el otro lado. Muy bien. Chequete a ver si es más fácil así, Johanna. Te pones el audífono, una oreja al lado de la... Muy bien, muy bien. Mira, yo... Tachos, lo tenían ahí el cable. Tenían aniquilado ahí. Ok. Johanna. Vas. Ahora sí. Johanna, ¿me escuchas? Sí, te oigo. Ahora sí, tu esposo te puede ayudar. ¿Está bien? Todos los participantes, escuchen bien. Si están con su familia o están con alguien, tienen la oportunidad de que lo ayude para que esto se haga el juego familiar. Para que usted juegue con su familia y la pase bien. ¿Preparada? ¿Cuánto tenemos? ¿Cuánto tiempo vamos a tener? Vamos a tener... ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Un minuto treinta? 60 segundos. Vamos a tener 60 segundos. En el cierto y falso, mi amor. La que no te sepas, me dice paso. ¿Está bien? Se nos fue, se nos fue, se nos fue. ¿Podemos ir con María ahora un momentito? En lo que guardamos ahí, María. Me dice que María está por ahí. Vamos con María, sí. Hola, María. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Y cuéntame, preséntame a tu familia. ¿Quién está ahí contigo? Ah, mi esposo y mi bebé. ¿Cómo se llama tu esposo? Luis. Luis, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, ustedes. Todo bien, gracias a Dios. ¿Y cuánto tiempo tiene la bebé? Varón, tiene 42 días. ¿Cuánto? 42 días. ¡Wow! 42 días, Ave María. Y esa experiencia, ¿cómo están ahí? ¿Cómo está papá ahí? ¿Está durmiendo? Un poquito. Bueno, María, vas a tener 60 segundos para lo cierto y falso. Si no la sabe, me dice paso. ¿Está bien? Trata de contestar la mayor cantidad que puedas, por 200 dólares en efectivo. Gracias a nuestra buena gente de NUC. ¿Preparada, María? ¿Lista? Sí. ¿Tiempo? ¿Preparada? María, tiempo ya. El terremoto más potente registrado fue en Chile en 1960. ¿Eso es cierto o falso? Falso. Próxima. Al cine se le conoce como el quinto arte, ¿cierto o falso? ¿Está el tiempo por ahí? Gracias. Ok, muy bien. Cierto. Cierto, no, es falso. Próximo. Los prefijos siempre van unidos a la palabra que le sigue, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El flamenco es un género musical de origen argentino, ¿cierto o falso? Falso. Es falso, correcto. Próximo. El gato era un animal muy apreciado entre los egipcios, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Las costillas humanas generalmente son 18 a cada lado, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próximo. El mandato del presidente de los estados... Tiempo. Ok, tiempo. Estamos cogiendo el tiempo acá. El productor lo tiene acá, el tiempo en un cronómetro que tenemos aquí. ¿Cuántas hizo mi amiga María? Cuatro correctas. María, quédate por ahí, hiciste cuatro correctas. Quédate por ahí, que voy con... ¿Quién tengo ahí, J.D.? Vamos con Johanna de nuevo. Ahí está Johanna. Johanna. Johanna, ahora sí que sí. Sí. Ahora sí, Johanna. Ya sabes, vas a tener un minuto y tú me contestas todo lo cierto y falso que puedas. ¿Está bien, mi amor? Ok. Ok. Comenzamos. Tiempo ya. Haití fue el primer país en lograr la independencia en América Latina. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. Arquímedes fue el matemático que gritó mientras se bañaba. Eureka. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La madera del Guayacán boricua es tan dura que se usa para hacer hélices de aviones a nivel mundial. ¿Ese es cierto o falso? Cierto. Es cierto. Muy bien, correcto. Próximo. Antes de Cristóbal Colón descubriera la isla, la misma estaba poblado de americanos. ¿Cierto o falso? Cierto o falso. Falso. Falso, correcto. Próxima. En Puerto Rico existen dos idiomas principales. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. A Olga Tañón se le conoce como la vedette de América, ¿cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Tiempo. Hizo seis. Seis. Hizo seis, Johanna. Muy bien. Bueno, ¿a quién tenemos por ahí, JD? Vamos con Nelson ahora mismo. Nelson está ahí. Nelson. Nelson. Hola. ¿Cómo estás, Nelson? ¿Me escuchas, Nelson? Bien, te escucho. ¿Con quién estás ahí en tu casa? Ahora sí, ahora sí. Y con mi madre. Ah, ahí está mamá. Saludos, mamá. Bendición. Ah, hola. Hola, ¿de qué pueblo son? De Ceiba. Ah, de Ceiba. Muy bien. Mi amigo, ya sabes cómo es la cosa. Yo me sentí contigo en la tormenta, en la piedra, que me saqué un retrato contigo y con tu hijo. ¿Y dónde fue Las Piedras? ¿En qué sitio? La Tormenta. Ah, en Hacienda de la Tormenta. Sí. Me acuerdo, claro que sí. Me acuerdo, me acuerdo. Ya te vi, ya te vi. Muy bien. Mi amigo, vamos a tener 60 segundos. Ya lo podemos ver en pantalla. Los demás lo estuvimos haciéndolo aquí en manual. Pero ahora lo vamos a poder ver los segundos. ¿Preparado, mi amigo? Dale. Ok. Tiempo. Ya. Puerto Rico cuenta con su propio equipo de Olímpicos. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El número dos es un número impar. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Al abrir una botella de gaseosa se libera oxígeno. ¿Cierto o falso? Falso. Eso es falso. Muy bien. Próxima. El primer planeta descubierto fue Urano. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La ballena azul es uno de los animales marinos en peligro de extinción. ¿Cierto o falso? Falso. No, es cierto. Próxima. El tiburón blanco suele vivir en aguas frías. ¿Cierto o falso? Cierto. No, es falso. Próxima. El sol se encuentra en el centro del sistema solar. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. El volcán Cotopaxi está ubicado en Ecuador. ¿Cierto o falso? Cierto. ¡Cierto! Correcto. Esa vale, esa vale. Eso cinco. Muy bien. ¿Tengo a alguien más por ahí? Wilmary. Tiene a Wilmary ahora. ¿A quién tengo? Wilmary, Wilmary. Wilmary. Wilmary, buenas noches. Wilmary, ¿estás ahí? Buenas noches. ¿Cómo está Wilmary? Sí, buenas noches. Bien, ¿y ustedes? Wilmary, ¿de qué pueblo son? De San Sebastián. De San Sebastián. ¿Y cómo se llama tu esposo? ¿O la persona que está al ladito tuyo? Mi esposo Edgar. Ah, Edgar. Edgar, mi amigo, le puedes ayudar a tu esposa, ¿está bien? Ok. Preparado. Un minuto. Tiempo ya. Hasta cierto tiempo las bolas de golf eran de madera. ¿Cierto o falso? Cierto. Cierto, correcto. Próxima. La agorafobia es un trastorno relacionado con la nutrición. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. Los guardias del Vaticano se conocen como guardias de Italia. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El planeta Júpiter es el más brillante después de Venus. ¿Cierto o falso? Falso. Falso. No es cierto. Próxima. Los Estados Unidos tienen 51 estados. ¿Cierto o falso? Falso. Falso, correcto. Próxima. El país más grande del continente africano es Argelia. ¿Cierto o falso? Tiempo. Falso. No es cierto. Bueno, me dicen, vamos a ver, me dicen por ahí que María y Wilmary sacaron cuatro, Nelson sacó cinco, pero Joana sacó seis, cierto y falso, correcta. Se llevó los 200 dólares, Joana. ¡Sabe! ¡Joana, te lo llevaste! ¡Felicidades, Joana! Felicidades para que lo disfrutes allá con tu familia. Mira la nena, mira la nena, qué linda, mira la nena. Ponme ahí la nena, coge la nena ahí, coge la nena ahí. Ahí está la nena. Mira, 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 ahí está la nena. Mira, 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 mira. ¡Amen, María, qué linda! Dios la bendiga, Dios la bendiga. Gracias, Joana, felicidades. ¿Qué pasó, productor? Lo pediste si lo conseguimos. ¿Cuál de todas las cosas que he pedido? No sé. No, no, me dijiste. Mira, consígate que cantó con la mamá y que... ¡Ah! Raúl. Exactamente. ¿O Alejandro? Raúl Alejandro. ¿Está aquí con nosotros? Exacto. Y nos va a ayudar con la llamada. Yo lo estuve viendo este weekend que estábamos pegados ahí. ¿Y está en línea telefónica? Sí. Dame. En Skype. En Skype. ¡Raúl! ¡Raúl, buenas noches! Dímelo, dímelo. Dímelo, papi, ¿qué es la que hay? ¿Todo bien? Estamos activos. Raúl. ¿Qué es lo que hay? Mira, felicidades. Primeramente, te quiero felicitar por lo que hiciste este fin de semana. Estuviste en el Choliceo. Cuéntame un poquito de la experiencia, Raúl. Estoy súper contento, en verdad. Agradecido por la oportunidad. Agradecido a mi manejo, a Eric Duars, a mi equipo de trabajo, al mismo Choliceo. Se hizo posible todo esto y nada, fue un momento bien bonito para mi carrera y también para los fanáticos a nivel del mundo, ¿no? Poder llevar un concierto en medio de esta pandemia y ya nos picaron. Yo sé que, bueno, a todos nos pica la vena. Nosotros estamos locos por subirnos a esa tarima y cantar y poder volver a cantar. ¿Tú viste ya cuántas personas entraron a ese concierto? ¿Tú viste cuántas personas entraron? ¿Has dado ese clase de palo? ¿Cuántas personas entraron? Al otro día me enteré, me dieron la noticia de que había un par de personas ahí. Yo ni me lo podía creer, ya tú sabes. Pero yo creo que la persona que se disfrutó completa de arriba a abajo el concierto fue tu mamá, que me encantó cuando pasó esto. No sé si tenemos ahí por ahí el video. Sí, se está viendo. Cuando tu mamá estuvo, que fuiste para allá, para donde ella. Ese fue un momento bien bonito. Cuéntame eso. Oye, no, súper contento, en verdad. Mi madre siempre estaba ahí el día a uno apoyándome en mi carrera. Y yo trato de llevármela siempre para mis cosas. Y ese día, ese día yo necesitaba que ella estuviera allí. Y yo pienso que, entiendes, usar la maíz de uno para ver de las cosas más importantes. Y casi todo, entiendes, se lo debo a ella. Mis logros y mis metas siempre son para ella. Y tú sabes que la maíz de uno es bien importante. Y ya tú sabes, traté de darle ese detallito. Y traté de aguantarme, pero tú sabes que nadie puede aguantarse con eso. Mira, Raúl, te estuvieron viendo 2.7 millones de personas, lo tienen en YouTube. Ahora mismo, Alex, ahora mismo tienes 2.7, pero en el momento de 9 de la noche a 10 de la noche, se vio más de 160 mil personas al momento del concierto, que eso es un éxito total. Guau, Raúl, te felicito, mano. Y algo bien importante, que nuestros amigos y nuestra buena gente de Nook te tienen en concierto este viernes 22, que yo voy a estar ahí con ustedes. Va a estar el DJ Velcro. Y tú eras la sorpresa, ya la sabemos. Así que, ¿qué pueden esperar este viernes nuestra buena gente de Nook, que tiene el concierto virtual en la página de Nook IBC? Oye, activo este viernes, siempre haciendo música para que la gente pase bien y para disfrutarle, para bailar y para tener un buen momento. De eso se trata, ¿no? Muy bien, así que seguimos este viernes. Raúl Alejandro, yo voy a estar de maestra ceremonia y DJ Velcro va a estar ahí, el concierto virtual de nuestra buena gente de Nook. Así que, Raúl, te veo este viernes. Estamos activos. Activos. Mira, Raúl, yo quiero, yo quiero regalar 500 dólares, Raúl. Yo tengo una llamada aquí que yo voy a llamar a cualquier parte de Puerto Rico con el 787 y 939. Yo necesito, Raúl, que tú, si la persona me contesta cuando yo le diga, si te quedas en casa, la persona me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar mil pesos. Yo quiero que tú, Raúl, me digas un número del cero. Te escucho entrecortado, dice. Ok, Raúl, dame un número, dame un número del cero al nueve, el que tú quieras. Un número del cero al nueve. El siete. Ok, dale por ahí. Raúl, pues lo que vamos a hacer es que vamos a llamar a alguien ahora mismo en vivo. Vamos a llamar a alguien en vivo ahora. Y el que me conteste, si me contesta, obviamente, debe estar viendo Puerto Rico gana, porque se tiene que saber la frase. Si te quedas en casa, él me tiene que decir Puerto Rico gana. Si me contesta, dale por ahí. Ahí viene, muchacha, voy bien. Vamos con el 187 preparado. Todos los 187 de Puerto Rico preparados. Y después voy con el 939. Si me contesta, Puerto Rico gana, les regalamos 500 dólares. Oye, Alex. Dímelo, Yeidy. Para los que quieran seguir viendo ese concierto de Raúl Alejandro, pueden entrar al YouTube, Raúl Alejandro TV, para que lo sigan viendo. Claro que sí. Y los que quieran verlo nuevamente, este viernes en la página de National, en la página de Nuestra Buena Ante del Look, concierto virtual. Bueno, vamos a llamar. Raúl, quédate ahí, a ver si me da suerte. 787, pendiente. Vamos a ver si Raúl tiene suerte y se le regalan 500 dólares a la gente. Silencio todo el mundo. Vamos. Está sonando. Wow. Subamosla aquí, está sonando, está sonando. Ahí está. Está sonando. Ahí está. Qué tensión. Sonando, está sonando. Sí, buenas noches. Hello. Sí, hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches. Mi nombre es Alexi J. Y si te quedas en casa. Puerto Rico, Canadá. Sí, sí, sí. Sí, sí. Raúl, ¿qué te hiciste? Sí, sí. Se lo he oído. Raúl, ¿el regalo? Sí, sí. Por, por, mira, enganchó. Ay, señor, se lo llevó. Espérate que enganchó. Enganchó, te la corté, espérate, espérate. Me emocioné, me emocioné. Con Alexi J. Con Cana, Cana. Por, 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 por. Eso. A ver si le... Esos son unos locos. Hello. Callao todo el mundo, callao todo el mundo. Buenas noches. Hello. ¿Y con quién deseas hablar? Yeah, yeah. Regañao. Ah, espérate, el que dijo eso fue Raúl. Raúl, pero... Hola, buenas noches. Es Alexi J. Si te quedas en casa... Hello. Hello. Sí, buenas noches. Yo soy Alexi J. Si te quedas en casa... Alexi J. Si te quedas en casa... Mira, eso fue Raúl que lo dije. Yo no me había dado cuenta. Raúl charlatán. Yo celebré aquí como si hubiese sido yo que me hubiera ganado 500 pesos. Ella había enganchado y fue que Raúl hizo... Puerto Rico gana. Raúl, nos vemos el viernes. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico gana. Oye, mira qué maldame hizo Raúl. Te lo juro que no pensaba que lo hizo la señora. Raúl, gracias papi. Yo me hubiese ido ahí y todo. Gracias.